Monita, con viecita sabrosona, esto que llevo por nombre con tu mamá no, no, eso Siempre te he pasado por tu casa, me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero no sé qué están mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Yo pienso que soy rara, que ahorita estoy cansada, me dejé de molestar Dime pedazos de mi vida, bien que si ando en todo eso, pues te quiero a ti nomás ¿A quién le doy mil besos? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿Con quién me voy a pasear? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿A quién le doy mil besos? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿A quién ponle a caniciar? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no Ya se rolé Roble Ya me quedaste por tu casa, me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero no sé qué están mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella dice que soy malo, también que se casado, te dejé de molestar Dime pedazos de mi vida, bien que si ando en todo eso, pues te quiero a ti nomás ¿A quién le doy mil besos? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿A quién ponle a caniciar? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿Con quién le doy mil besos? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿A quién ponle a caniciar? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no Y le dices a tu amistad que la quiero